Es sencillamente una visita muy importante, pero para darle el apoyo al sector productivo nacional, especialmente al sector arrocero, y le decía a Cristiana que nosotros estamos preparando un verdadero plan de desarrollo para la provincia de Sánchez Ramírez, para venir a presentarlo aquí, en un consejo de gobierno, en esta provincia con tanto potencial minero, con tanto desarrollo agrícola y con una gran posibilidad de cambiarlo en lo que tiene que ver con las estadísticas de pobreza que penosamente no están al nivel que necesitan los ciudadanos de Sánchez Ramírez. Una de las apuestas más decididas que estamos desarrollando desde el gobierno, como bien saben todos los presentes, es la producción agrícola nacional. Y si ven los datos de esta producción agrícola nacional, junto al sector construcción, junto al sector industria, junto al sector zona franca, son los que están empujando la recuperación económica de nuestro país.